que transa bandita bienvenidos a este su programa no mames que no lo has visto en su segunda parte ya el viernes pasado se les encargó ver los cronocrímenes de Nacho Vigalondo y hoy vamos a comentarla con un invitado que es un experto en la temática cinematográfica es un tipo que tiene un posgrado en semiótica del cine y en semiótica de la garnacha y no olvides en la semiótica de H porque vean nada más tío Robert aquí en su película prohibida hablando de películas en no mames que no las visto yo ya salí en la H mira gordo y todo vería salí en la H papá eh pues eso le pasó a Celia Lora igual a Celia Lora a Celia Lora así te emociona te emociona ver las chichis a Celia Lora pero al tío Robert no mira nada más es que no te no las dejaste a ver que se vieran tus chichis bien tío no 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 me llegaron al precio pero a Thais piel canela ella sí ella sí supo cuánto cobrar y se lo pagaron ya deja esto allá porque te voy a estar detrayendo este pues así es vimos una película de viajes en el tiempo y decidimos pues qué mejor que invitar a Lalo Villar flamante líder moral de la ruta de la garnacha aquel podcast que yo sigo preguntándome cómo de repente ya tienes un millón seiscientos mil seguidores o sea no porque el contenido sea malo sino porque hablas nada más de tragar en la calle efectivamente y eso me hace pensar que al mexicano le gusta lo que le gusta le gusta la calle le gusta la calle es bagariolo pata de perro no pero pero muy bien yo siempre presumo que soy miembro del consejo editorial de la ruta de la garnacha y yo siempre lo confirmo de que si no pasa por el filtro del tío Robert no puede estar en la ruta de la garnacha no solamente es experto en cine chavos sino también en no es que no se note no se me nota más lo del lo del miembro noreo del grupo de la ruta de la garnacha que ser cineasta los dos no o sea así me apostarías así como dice voy con un chico de garnachas y vi un chico de cine no sé bueno la cuestión es que aquí está Lalito le dije órale lo vamos a vamos a entrar le vamos a ver una película pues un tanto no quiero decir sencilla porque no está sencilla pero que sea divertida que no que no sea una mamaduría y que te pueda divertir quien te persigue necesito que hagas algo yo te voy a decir que a mí me gustó o sea a mí me gustó pero en sí me gustó mucho lo que hablaste en el vídeo pasado del viernes pasado que el cine español como la revolución del cine español creo que justo no sé si esta película salió justo cuando salió abre los ojos es un poco antes después es un poco después como no se me hacía como la mismo el mismo feeling es los colores las cuadraturas y todo eso que a mí se me esa esa nueva bola de cine español me gustó bastante qué bueno que lo menciones Lalo porque ciertamente ya ves que yo también te dije de las cuadraturas que dije qué pedo con las cuadraturas el Rory mira estás hablando y se está riendo no 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 que respete los planos son muy iguales las tomas todo se parece muchísimo a ese ese mismo estilo de cine que pequeño salió abre los ojos y claro crímenes es dos mil dos mil seis tesis yo creo que ha de ser digo estoy diciendo de memoria nueve no tesis ha de ser como sí como noventa y nueve claro y abre los ojos ha de ser como como dos mil y yo las veo muy parecidas como la musiquita las tomas el mismo feeling del director se me hace parecido que te voy a decir una cosa como tú también lo mencionaste en el vídeo pasado está al momento de la escena dos dije es dark darks así como yo pensé que es darks vestida de negro y ponte a backhouse es darks es dark si o no es dark a ver utiliza la 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 misma herramienta de los viajes en el tiempo sí pero no sé si eso la hace dark no o sea creo que no fue primero esta película claro que dark digo ahora los viajes en el tiempo no es una cosa de hace 20 años o sea viajes en el tiempo ha habido muchísimos desde cuál pues volve al futuro 86 no no volver al futuro es como la primera es como el 84 de volver al de volver al futuro 85 ahora es es cagado porque los viajes en el tiempo pueden ser desde hace muchos porque alguien va al pasado y dice viaje del tiempo y a lo mejor si va al al a la prehistoria dice ah pues los viajes en el tiempo es antes de la prehistoria porque alguien viajó como dark nuevamente como esta misma historia de crímenes que también se me hizo una jalada como tú bien lo mencionaste que se llamaba rewind aquí en méxico aquí en méxico le pusieron rewind que se me hizo una tontería totalmente pero también el nombre como que no me atrapaba o sea los cronocrímenes cronocrímenes como que no yo pensé por un momento porque me la enseñó cuando así a ver tienes amazon prime si a ver busca y se tardó media hora de estar así bueno yo pensé que iba a ser cronos de guillermo del toro pero dije que es demasiado popular y comercial para que el tío robert lo saque en este bonito programa entonces cronocrímenes a mí no sé se me hizo un nombre feo feo pero justo cuando tú tienes y ya ves o sea en la primera imagen que dicen es un hombre con vendas y que sale de la ventana en ese momento dije es él es el mismo es el mismo es el mismo porque qué estupidez de que si vas siguiendo a un a un brother y le están diciendo no métese a esta como batidora gigante que tiene como litros y litros de leche al pura aquí métese y yo me meto inmediatamente después o sea dije no mamás quién quién va a hacer eso si lo está siguiendo un pinche asesino serial o bueno lo que pensábamos que era un asesino serial y luego pues nada más lo haces de aquí estoy o sea dije es él inmediatamente supe es él no es que eres un cabrón es que tú dijiste a mí no me hacen pendejo digo desde el hecho de que cuando alguien le ocultas la cara es porque seguramente eso te va a servir más más adelante pero más allá de que sea él creo que tiene los suficientes giros como para sorprenderte no yo he de decir que es la tercera vez que la veo la última vez que la había visto yo creo que tendrá hace diez años yo creo y la verdad me tuvo muy entretenido y si me seguía me seguía sorprendiendo a pesar de que ya sabía desde el principio que era que era que era el mismo porque en ese aspecto creo que sí está muy bien muy bien estructurada este la cuestión cuando haces este tipo de películas es que el guión debe ser milimétrico y a mí lo que me gustó mucho también de esta película es que cada vez ibas descubriendo más que ya habías visto en el pasado o sea eso está cagado porque es ah mira por eso tiró el bote de basura ah mira por eso es que la bicicleta está así ah mira qué bonitas chichis de la anterior por eso tiene la chicha bonita por eso la chicha bonita creo que todos notamos las chichis bonitas de de la protagonista ¿es protagonista? ¿se puede nombrar protagonista? no necesariamente el protagonista es carra el lejalde que espero lo esté diciendo yo bien porque luego es complicado decir el nombre y se me hace interesante también que en realidad usaron cuatro cuatro personajes cuatro actores nada más y de hecho el chavo el que tiene la la este la la máquina del tiempo la máquina del tiempo es Nacho Vigalondo ah ¿él es el director? él es el director órale oye la verdad es que tú o sea no se ve mucho y se ve pero no son cuatro güey porque tan solo bueno sí utilizas cuatro actores cuatro actores cuatro villagoldos Nacho Vigalondo Nacho Nacho ¿qué? ya sabes Nacho Vigalondo dos esposas y cuatro chichis bonitas sí Bárbara Buenaga se llama Bárbara Buenaga le han puesto Bárbara Buenaga y me hubiera gustado me hubiera gustado muchísimo Bárbara Buenaga y te acuerdas pero a ver tengo yo una duda y para los que lo vieron no sé si les pasó lo mismo que ¿por qué cuando está sangrando la sangre se le empieza como a derretir? o sea cuando le pega en la cabeza él está sangrando cuando choca en el tapete están viendo como está goteando la sangre y en ese momento como que no existiera o no sé qué que hasta la sangre se pone rosa ¿notaste eso? no hay una parte donde él se quita la venda del brazo para ponerse en la cabeza y empieza a salir como liquidito blanco 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 caía pero era la sangre caía en el tapete y ahí no supe porque si o sea lo que pensaba era de ok a lo mejor él no es todavía el último o sea todavía está en el en estos mundos paralelos que debe haber más sector que después dije ah claro aquí está pero no sé realmente por qué ese detalle de la sangre es una buena pregunta yo tengo otra que tampoco entendí ¿por qué encuerdan a la vieja? sí no tengo la menor idea o sea entiendo que al principio es encuérdate porque de esa manera yo te vi hace rato pero ¿por qué la encuera totalmente que hasta le quitan los calcetines y los tenis? ¿quieres que me quite las bragas? ajá bueno pero eso era porque le estaba dando le iba a dar un madrazo pero después cuando le dice o sea le quitan los tenis y las calcetas eso no lo entendí pues supuestamente porque él así lo vio ¿no? pero en el inicio de las cosas es como es una buena pregunta de ¿qué fue primero? ¿la gallina o el huevo? en ese tipo de películas sin una cosa no pasa la otra ¿no? sí pero yo no entiendo eso ¿por qué era tan importante? pues porque siempre ver una morra chida encuerada pues te acercas ¿no? o sea ¿no te ha pasado? ¿no te acercas como a ver y la vintas un palo muerta en el bosque y la vintas un palo bueno sí la vintas un palo todo consensuado todo consensuado no nunca me encontré una mujer muerta en el bosque pero en sí no estaba muerta desmayé desmayé creo que una vez sí pero me seguí de largo dije este no es mi problema Rory ¿y una mujer desnuda ha visto? ¿cómo no? toma la H pásale la H a Rory ¿cómo no? estaba bien estaba leyendo mi reportaje y dijo ah mira ¿qué es esto? pasando la página hay una mujer encuerada siempre las revistas de mujeres encueradas Rory son las que los mejores reportajes traen yo nunca he sabido por qué pero también tengo dudas sobre los cronocrímenes entonces no soy muy buena y también ese aspecto de que yo tampoco no entendí por qué toda la cara si nada más se había pegado en la frente necesito que hagas algo luego te lo explican ¿por qué no me lo explicas ahora? no es fácil de explicar o sea pues ¿qué no aplicas como la momia? la de la selección mexicana no me acuerdo cómo se llamaba el que metió el gol contra Alemania o sea ¿por qué taparse todo este la cabeza desde el inicio? porque la chava le ayuda a ponerle para que no estuviera ahí volando la venda pero pues para que tantan ¿no? y además che vendota si se vea bien poquita ok a ver si estamos entendiendo hay una cosa en el cine que se llama el juego de convenciones que es decir tú acepta ciertas cosas bajo cierta lógica porque de esa manera te va a ayudar a entrar a pues el fenómeno cinematográfico ajá entonces uno dice ok estás viendo Iron Man y dices voy a pensar que un solo cabrón puede crear un robot fabuloso que nunca en toda la historia de la humanidad se ha podido crear y que va a traer una chingadera aquí en el pecho y que puede volar y la mamada y que se puede caer mil veces y no se muere voy a entrarle al juego de convenciones me están diciendo créete esto para que te pueda contar una historia es como sé permisivo en cuanto a la lógica y de esta manera la película va a tener efecto entonces creo que esto es parte del juego de convenciones porque necesitamos taparle la carga ok si tu esposa se mata y nada más porque le cortas el pelo ya dijiste ay si es mi esposa y trae su mismo saco está en la noche a mi se me hizo una película milimétrica en guion pero si hay cosas que como todo quedan mis dudas como es o sea cuantos cuates que manejan la máquina del tiempo existían uno siempre hubo uno él sabía toda la verdad ¿no? toda la verdad él sí es el mismo hay muchos sectores pero y chava con las chiches de fuera nada más uno también y esposa una ¿qué pasó con él? lo habrá le habrá dicho eh ¿qué creen? sí usé tu máquina del tiempo él es un maldito mentiroso la usó en domingo ¿quién? porque al final le dice oye perdóname esto no voy a poder cumplir con esto voy a declarar tu máquina del tiempo va a ser vista por todo el mundo Héctor lo amenaza lo amenaza pero no lo hace no se sabe cuando Héctor se va a la verga es cuando la esposa le dice le habla a la policía sí 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 entonces ahí es cuando pues ya todo el mundo se va a enterar ya todo el mundo se va a enterar después en el mundo existían ya tres sectores así es como nos vamos a tener con tres pinches Héctor pinches güeyes mirones al cerro sí porque no mató a ninguno no mató a ninguno al final no mató a ninguno no pero de hecho son cuatro ¿cuatro Héctor? sí 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 pero en realidad eran cinco porque ¿cómo había pasado el primero? ¿cómo había pasado el primero? o sea ¿quién puso a la chava? un Héctor cuando él estaba sentado con sus binoculares a ver qué veía estaba un Héctor diciéndole a la chava encuérate sí de hecho nosotros empezamos con el segundo Héctor con el segundo Héctor o sea la película que nosotros vemos es del segundo Héctor ah del segundo Héctor para acá pero el primer Héctor o sea nuestra protagonista es del segundo Héctor digo si no ustedes ayúdenos porque no está sencillo o sea no es o sea pero pero a ver si es el primer Héctor tuvo que ver primero a esa chava entonces ¿quién se lo enseñó? o ¿por qué agarró a esta chava? para que lo viera el segundo Héctor no sé el primer Héctor cómo llega a la máquina del tiempo y cómo se metió además porque al momento que él hace esto con los binoculares él está viendo a la vieja desnuda que eso dices tú nuestro segundo Héctor sí porque porque la vieja desnuda tendrá que estar ahí porque ella hubiera seguido en su bici pero entonces el primer Héctor el primer Héctor es quien hace que choca que choca el tercer Héctor o el primer Héctor el primer Héctor es el que le pega por atrás ajá ajá no pero el que nosotros vimos ya es el segundo Héctor entonces fue por eso ese güey el que choca la el que choca ya es el tercer Héctor el que se pone la mierda esa es el tercer Héctor no es el segundo Héctor es el que se pone es el segundo Héctor y el primer Héctor es el que le choca por atrás ok pero aún así cómo fue que llegó el primer Héctor a la máquina del tiempo eso sí no te lo sé contestar o sea porque y cómo eran compas se conocían él se estaba mudando ¿no? lo que yo veo se estaban mudando a una casita de campo bien a gusto y habían comprado una mesa en IKEA ¿no? como yo porque se vende mucho en España y entonces ese es otro juego de convenciones que a mí me molestó más eso que dice si no pasa la mesa por la puerta y dices pues no pendejas si la haces así no va a entrar pero me haces primero las patas y luego la haces así y ya entra háblale a don Pepe las mudanzas ese carnal güey cómo meten las cosas no, no va a pasar no, no va a pasar es como como el video del perrito que va con su palo así y dice no, no pasa no, no pasa pues no mija primero la haces así eso por ejemplo a mí me sacó más de pedo pero bueno es un guión sumamente complejo o sea yo le puedo perdonar de repente que se le haya ido una costurita es un guión de verdad complejo si nosotros ahorita no podemos de repente explicarlo bien pero justo porque en realidad creo que en la conjunción se hizo de atrás para adelante o sea cuando tú escribes un guión así que vas de atrás para adelante es como vas construyendo aunque la primera parte en sí es no queda totalmente lógica vuelvo a lo mismo en esta serie Dark de Netflix que ya está la tercera temporada que se supone que ya va a quedar ahí ya acabó ya acabó la tercera temporada era como una cosa incierta de que ya decías ay ya se la mamaron o sea porque ya no había como para donde o sea ya no se fueron de mundo se fueron de época ya no se fueron de época se fueron de mundo paralelo un mundo paralelo después y que dejaron todavía la puertecita abierta es lo mismo yo he de yo he de confesar que no he visto Dark pero tiene que ser o sea si aquí son 130 una hora y media que tiene que ser milimétrica estoy seguro que en Dark seguramente quedan muchos cabos sueltos porque es buen eso y que bueno ni en la familia de 10 me aprendo a los 10 no manches esos güeyes son más de 30 en la familia de 10 en la familia de 10 no sé los personajes yo nada más sé que el papá es cándido pero es que si tienes razón ¿quién pone por primera vez a la muchacha? o sea porque te digo la escritura tiene que ser de atrás para adelante para que si vayan porque nosotros vamos agarrando el rompecabezas conforme va avanzando y te va cuadrando todo pero la primera ¿cómo pusieron ese emplante? entonces por eso te digo ¿cuántos Héctor hay más? porque para que iniciara ese segundo Héctor existía un primer Héctor pero ese Héctor también tuvo que haber pasado un Héctor cero o el primer Héctor porque si no porque aunque el primer Héctor fuera amigo del de la máquina del tiempo no queda porque le dijo ¿tú quién eres? si hubiera una amistad sabría o al menos le hubiera dicho yo te conozco o algo porque además era un laboratorio totalmente cercado y cerrado entonces no hay forma de que pase eso ¿no? porque si la chava se hubiera perdido o se estaba echándose ahí un changuis con su coca en el cerro no pero espérate es que ya es que está más complejo porque a ver nosotros supone que estamos con el segundo Héctor y entonces sube y le pica con las tijeras el primer Héctor además que tiene las vendas pero entonces no tiene sentido porque si hay un Héctor que tiene las vendas es porque hay otro Héctor anterior que lo tiró que lo tiró del camino claro entonces este ya tendría que ser el tercer Héctor exacto es lo que te digo que en realidad éramos era para arriba era el seis Héctor Héctor seis porque todo si nosotros vimos desde el segundo en realidad estás dando cuenta que vimos es que creo que ya estamos viendo el tercero estamos viendo el tercero son tres para abajo pero también tres para arriba como nos lo cuenta la historia pero por qué tres para arriba porque el que salió volvió regresó y ya había un Héctor que entonces ya no es el tercero o sea sigue siendo el tercero pero ya hay un cuarto Héctor como y después regresa se va y entonces ya estamos viendo otro para abajo eran en total seis Héctors en la película y todos viendo como tal que además me causó un poco de duda cuando dicen es que en realidad ya había un Héctor atrás de un estante con su manita de fuera y digo ok no lo vio porque estaba así medio pendejo pero yo le traté de adelantar y pues si no se ve la manita la adelantar o atrasar bueno perdón es que ya no sé con ese con el crimen ya no sé si va para atrás para adelante como no viste el meme de un video de YouTube que lo subió un cabrón que dice te demuestro en 11 minutos que el tiempo no existe ok y todos guau 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 que como ya te pendejo está inquieto si así se tarda para el chiste para cronocrímenes está bueno está bueno te demuestro en 11 minutos que el tiempo no existe es complejo sí o sea yo intenté después leer algunas cosas y incluso hay como cronocrímenes maneja una teoría del tiempo que es así donde los efectos de no sé qué mamá y de repente así o sea que confuso pero creo que dentro de toda la confusión la película la película se deja ver se deja ver muchísimo y también me gusta mucho la actitud del Héctor 4 o 5 la verdad no sé qué número cuando le dice a ver mija cálmate ya 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 estuvo la encerró y después dijo a ver ven siéntate como una tranquilidad que creo que eso a su esposa ah no no la encerró las vuelven a salir al por eso la encierra para que se mate a la otra a la que enseña las chichis y entonces esa tranquilidad de a ver ahorita estamos bien después de pasar todo esto tu mujer y tú sentados en el bosque mientras hay 5 más como tú pues me hace un buen final la verdad a pesar creo que ese tipo de películas lo que hace es que te dejan muchas muchas dudas alrededor y está padre porque no hay forma de responderlas o sea y va a haber leyendas va a haber leyendas va a haber ciertas teorías alternas y cositas así que creo que hacen que enriquezcan más al pues al espectador y hacen que estén en películas como no mames que no la has visto con películas o programas ya hay película la película esta si salió no mames que no has visto la película no mames que no has visto la película o sea si la veo ya la vi o sea si hay una película no mames que no la has visto no mames que no la has visto no mames que no la has visto ya la vi pero si hay un tío Robert 2 ya la vio entonces él ya no podría decir si mames si la vi si hay si hay un tío Robert 2 quiero encontrar una abeja con unas chichis hermosas en el bosque de la chile estaban muy bonitas a lo mejor se perdió la chinita porque estuvo en un viaje en el tiempo aquí estaba la chinita y hay cuatro chinas estás de acuerdo que también en ese grupo de convenciones que tú dices quítate la playera quítate la playera y la chava se quita la playera de un juego pues bueno ok digámoslo así pero en qué momento la chava orgánicamente llegó ahí para que llegara el Héctor 1 que eso creo no hay el Héctor 2 no Héctor 1 el que inició todo cómo llegó a ese lugar con esa chava si es lo que no entendemos no hay una forma porque ella iba en su bici ella iba en su bici a toda madre a gusto bueno siempre pasa con las películas de viajes en el tiempo que de repente hay algo ahí que no que no concuerda o que no entendemos este pero bueno dos cosas a recalcar es una película de ciencia ficción que recaudó bastante buen dinero y es una película muy barata porque como tú dices son cuatro personajes dos locaciones dos locaciones locaciones caritas porque es una casa en construcción y es una especie como de centro de investigación pero realmente la mayoría está grabada en el bosque o sea realmente no es de de realización fácil pero pues no es realmente tan tan caro ahí el trabajo también fuerte es el de continuidad que sepa exactamente poner bueno tiene que tener muchísimo muchísimo cuidado y también creo que el del actor que aparte es uno de los actores icónicos del cine español ¿dónde más ha salido? bueno es que Garra ha salido en se me hacía conocido bastante y hubo una toma una escena donde le está pegando hacia la puerta y cada vez se acercaba más la cámara esa me encantó la forma de ponerle tensión por parte del director quiere entrar al cuarto de la chica claro es el de ocho apellidos vasco con razón no lo he visto pero se ve que está bonito a mí no me gusta tanto ocho apellidos vasco aunque a la gente bueno sobre todo en España les encanto bueno mencionar Nacho Vigalondo después tiene otra película que a mí en la particular me gusta muchísimo que se llama Colosal que es con Anne Hathaway y este ay se me olvidó este nombre de Coro búscame un horror Colosal este que también es de tiempo ¿no? no es un pedo todavía más loco al parecer a ver si me acuerdo bien aparece un monstruo en Japón y Anne Hathaway se da cuenta que como ella se mueve Jason Jason Sudakis este como ella se mueve se mueve el Godzilla que aparece en Japón creo que sí la he visto entonces si ella se pone a bailar el monstruo se pone a bailar pero por igual hay otro güey que también se mueve conforme a otro monstruo que creo que aparece en Nueva York es muy divertida muy muy divertida siento que se cae un poco al final pero es es padre este tema también sumamente original y mencionarles los cortometrajes espero que hayan podido ver el de 7.35 de la mañana que es maravilloso y todos los cortitos que tiene Nacho Vigalondo que lo convierten de verdad de uno de los tipos más frescos y originales ahorita del cine mundial se sigue esperando su gran película no así la película que digan no manches Nacho Vigalondo es la hostia la hostia puta ¿cuánto pasa ¿cuánto pasa para que un director ya tenga o sea puede ser desde la primera hasta la desde la su bueno hay directores que desde la primera película ya están en los cuerdos de la luna sin embargo yo creo que para ya que sea reconocido como un gran gran cineasta no creo que pasen menos menos de 10 años no apuntó en 10 años que saques 3 4 películitas chidas que es más o menos lo que le tomó a Iñárritu entre Amores Perros y 21 gramos y Birman pasaron 5 desde el 2000 ¿tenías 50 años cuando sacó Birman? fíjate o sea desde que hizo el pavo asesino en Radioactivo hasta ahorita pues cuántos años no él no estuvo en Radioactivo tío Robert él estuvo en Rock 101 entonces él y él hacían los comerciales de Canal 5 de cuando salía caía el coche caía el coche este bueno otra cosa que sí que había mencionado la puesta al cine de género una cosa que pocas veces se intenta aquí en México y cuando se ha intentado la verdad es que han sido resultados bastante bastante malos o sea no hay un cine de terror de calidad no hay un cine fantástico de calidad incluso uno uno como este ah ah hubo una película que trataba en el tiempo de mi amiga bueno escrita por mi amiga Adriana Pelusi que es bastante divertida que se llama El hubiera no existe que igual podrían podrían checar que es como otra de las apuestas que ha habido al cine de género pero realmente no se hace mucho y ¿sabes por qué? porque cuando tú vas a las escuelas de cine y lo sé porque yo he estado ahí te pendejean si te gusta el cine de género o sea si te gusta si te gusta la comedia si te gusta es así como de ay no 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 ese no es cine para festivalear este ¿sabes? a pesar de que dicen amar a Cuarón y a Guillermo del Toro cuando le quieren entrar al cine de género no todo el mundo quiere escribir sobre cosas aparentemente más yo tengo que ofrecerte que fui a hacer el examen al CCC fuiste a hacer el examen sí fui a hacer el examen porque quería quería estudiar cine era una de mis pasiones querer estudiar cine y mi ilusión y toda la cosa me preparé y tengo libros así de cine y toda la cosa y pues estudié exigentes de la comunicación cine no no bueno Dios sabe por qué hace las cosas Dios no es tonto Dios no es tonto no bueno imagínate tú vas a quedar en la escuela de cine y a lo mejor ahorita tendrías una película de género pero justo lo que yo la garnacha asesino justo lo que sí creo que comentas es muy como asertivo es de que yo vi la risa en vacaciones 9 en el cine gracias a mi papá pero ya sabes por qué no te aceptaron en el CCC ahí tu respuesta ahí 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 tu respuesta no le chijas al CCC pero sí creo que por ejemplo había una ola que cuando quieren o sea a mí me gustaba mucho esta apuesta de los cuarón cuando sacó cilantro y perejil ¿los cuarón? es de cuarón no solo con tu pareja solo con tu pareja cilantro y perejil ¿de quién es? creo que se llama Rafael Valedón el de cilantro y perejil ok solo con tu pareja como que era una apuestita nueva a lo que estaba pasando después de cine de ficheras y toda esa cosa como un despertar algo una lucecita en el camino pero pues hemos visto que 20 años después están haciendo remakes de cosas gringas que ni siquiera están bien hechas o sea 50 primeras citas y ya van 4 películas en cartelera que dices oye cabrón ni siquiera está bien hecha o sea ponen las comparaciones en YouTube hay muchas de ese tipo de que la misma escena comparada en México y la película original gringa es como de ni la entonación ni la canción tiene el mismo o sea el estruendo la vincorizante y toda esta cosa que hace que el cine mexicano pues esté por los suelos como tú lo dices por esa mamonería que también existe en muchos otros yo no dije que estuviera por los suelos yo dije que simple y sencillamente no no despegaba hay cosas que pues ahí están haciendo ruidito pero lo que la gente no entiende sobre todo la gente dedicada al cine es que para que existe una industria cinematográfica debe existir primero una correcta salud en el cine de género que es el el cine que te deja más dinero en taquilla para que a partir de eso sobrevivan otras apuestas no tan comerciales como lo hace Estados Unidos como lo hace España que a partir de que las productoras ganan dinero de las películas de género pues puedan apostarle a propuestas un tanto más radicales y arriesgadas y aquí nada más tenemos las propuestas radicales y arriesgadas y entonces solitas se mueren no se sostienen yo siempre doy el ejemplo y es bien sabido que este de los más o menos de mediados de los 50 hasta mediados de los 80 el cine sobrevivió no gracias a tener un gran cine de calidad que lo hubo pero no es lo que lo sostenía o sea fueron los años de Jaime Humberto Hermosillo de Arturo Rivstein de Jorge Fons este de muchos otros cineastas jóvenes que hicieron cosas interesantes porque había productoras que podían apostar una lanita a hacer ese tipo de películas pero realmente esos 30 años la industria cinematográfica se sostuvo de dos subgéneros uno enteramente mexicano que más o menos del 55 al 70 y algo la época de oro no la época de oro es del 39 al los 50 más o menos no son los 50 la época de oro en México no 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 los 50 de hecho ya iba ya iba decayendo o sea básicamente la época de oro es los 40 de hecho alguna vez lo dije aquí que las mejores películas de cantiflas son las de los 40 de la época de oro pero en los 50 empezó ya a decaer la producción pero hubo un subgénero enteramente mexicano que sostuvo prácticamente a toda la industria la seguía haciendo ganar dinero y seguía llenando los cines y haciendo que el cine fuera un gran negocio ¿qué subgéneros? pues el cine mexicano el de Pedro Infante el de Ranchero no eso es más de los 40 el de Ranchero no pero si Pedro Infante tiene películas no Ficheras fue 80 Ficheras fue uno de ellos pero el primer gran subgénero que hizo que se mantuviera la industria fue el cine de luchadores ah claro o sea el cine de luchadores te atascaba las salas de cine y metía un chingo un chingo de dinero porque incluso ya en los 50 el cine ranchero no estaba ya en sus mejores en sus mejores años aún así aún así tiene ganas películas Pedro Infante que ha sido recordada por toda la gente ¿en qué año murió Pedro Infante de Rora? 1960 ¿60? si no es que un poquito los 50 eran grandes películas yo creo que si le pones La oveja negra si pero no era no era lo que murió 57 ya ves en lo más grande si su última película fue Tizoc por la cual incluso se ganó el oro El Oso de Plata del Festival de Berlín a Mejor Actor por Rige Macario no por Tizoc ¿cuándo fue la Dos Tipos de Cuidado? en 1953 ahí está en 1953 claro en 1957 sí existía aquí en México durante los 40 y los 50 un Star System que es importantísimo para cualquier industria cinematográfica se debe tener un Star System que es estrellas de cine que solamente con su nombre la gente va a ver la película y aquí había un chingo Pardabé Jorge Negrete Pedro Infante María Félix Dolores del Río Sara García Luis Aguilar Luis Aguilar este David Silva este se me olvidan un chingo ese y también los directores porque Rodríguez espérame pero ahorita por ejemplo no hay un Star System hay un Star System de mentiritas que no es cierto porque ahorita dicen bueno Aislin Derbez es una estrella de cine mexicano no es cierto la gente no va al cine porque está Blind Derbez este Omar Chaparro Omar Chaparro podría ser Marta y Gareda pero ni siquiera ellos son son imbatibles o sea hay muchas películas de ellos que no levantan nada chichis de Marta y Gareda le podrían sostener el cine de Haití por ejemplo la industria de cine no o sea realmente no lo hay creo que creo que las únicas estrellas de cine mexicano que tenemos no hacen cine que es Gael Gael Diego y Eugenio Derbez Luis Gerardo Méndez podría estar cerca de ser una estrella de cine mexicano pero todavía ni siquiera creo que esté a esa altura Carla Sousa tampoco creo que esté a esa altura o sea la altura de una de las figuras que te acabo de decir toda toda industria debe tener su star system inclusive creo que pues básicamente el elenco de narcos México o sea esos son como Joaquín Cosío Damien Alcázar o sea ese tipo de gente como tú dices no sostiene una película pero es lo más cercano que tenemos pero hace falta un star system y hace falta entrarle al cine al cine de género incluso un cine de violencia de narcos no hay o sea donde se hagan a chingados y a balazos no lo hay o sea antes si había ahí estaba Lola al trailero por ejemplo la cosa es que ese tipo de cine si existe tío pero son cine de Walmart de video home de video home o sea gente dicen que no hay cine pero en Tijuana hay productoras de corridos y hacen video home que se venden en Walmart por un dólar y se llenan de dólares las bolsas sí 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 pero no no impacta la industria a la industria cinematográfica pero es lo que te digo se necesita el cine de género porque durante 15 años estás tú hablando de un periodo periodo de los 60s al 85 más o menos 35 años se sostuvo gracias primero al cine de luchadores y después como Rory decía al cine de ficheras eso es lo que llevaba dinero y hasta que la industria existiera que existieran estudios como los churubuscos como los o sea distribuidoras cines gigantes y todo ese tipo de cine y gracias a que ese cine existía se podían hacer otras películas que ya no eran los madrazos este taquilleros que eran las otras películas pero mientras no existe el cine de género y un star system el cine va a estar mendigando año tras año tras año tras año y pidiéndole chichi al gobierno que el momento en que nos digan ya no hay chichi ahí si todos los cineses van a decir pero puta madre por qué cómo le vamos a hacer la chingada su beca del fonca su beca del fonca el fonca no es necesariamente cinematográfico o sea hay que aprovechar todos estos apoyos y ojalá duren para siempre pero tenemos que tener un plan de hermanos cineastas o sea hay que empezar a hacer comedias incluso comedias románticas pero tratarlas con respeto porque a veces es como de la comida romántica voy trabajo gano unos pesos no vamos a tratar de que incluso esos géneros que no son tan respetables hacer unas películas poca madre y pasaron un tiempo como en el 2005 2010 sacaron muchas comedias románticas que era de lo mismo dos cuates diseñadores que son cool de la condesa se tienen un problemilla romántico sí o sea hay que estarle hay que estarle buscando y creo que la gran la gran gran enseñanza de los cronocrímenes es justamente ir para esos lugares y bueno obviamente con esa con ese talento porque seguramente me van a decir en los comentarios que en cine fantástico está Isaac Esban que a mí en lo particular me parece que hasta ahorita todavía está en promesa ojalá en algún momento pueda entregar algo de la calidad de Nacho Vigalondo pero está bien o sea hay que apostarle al cine de género porque eso es lo único que va a sacar al cine mexicano del hoyo y de la obscuridad o sea tenemos que hacer productos pero productos de calidad que sean totalmente mainstream y blockbusters pero por qué tiene el cineasta o el cuate que estudia ese tipo de qué tontería nosotros los nobles o qué es eso de se aceptan devoluciones qué falta no entiendo el por qué cuando una película así te puede llegar a ser otra película o sea me refiero el cuate que hizo Whiplash hizo Whiplash para llegar a La La Land que siempre lo quiso hacer y las dos son muy buenas son muy buenas pero me refiero a que la gente le dijo ok si haces esta tienes lo que es que es bien sencillo tú tienes una productora inviertes 5 millones de dólares y con una película ganas 30 ajá entonces dices ya tengo 25 millones de dólares para invertir vuelves a hacer otra película de 5 millones y a lo mejor dices ahora voy a hacer en lugar de hacer 2 de 5 millones voy a hacer una de 5 millones y 5 de un milloncito pequeñitas para ver si en una de esas festivalando y todo puedo lograr algo importante ya hiciste 2 mainstream pero también hiciste 5 baratitas y una de esas es una de las baratitas pum te revienta te revienta y te gana muchísimo muchísimo más dinero es lo que ha hecho todas las grandes cinematografías del mundo lo hacen incluso Francia porque de repente dicen no es que el cine francés no del cine francés casi siempre nos llegan las películas mamonzonas de arte de festivales y seguramente en Netflix ya se han clavado 2 o 3 de las de género francesas y tú dices también culeras pero está bien porque no son para ti es para el público francés les gustarán y meterán varo y serán para un público no muy exigente pero gracias a que ese público no muy exigente pagó su boleto en taquilla tu público exigente vas a tener la fortuna de poder ver otro tipo de películas porque tenemos nuestro genio de revés también podemos tener nuestro Rodrigo ¿cómo se llama? Rodrigo Prieto ese es fotógrafo ah fotógrafo Pedro no el otro el que es un súper lindo Roberto Andrade Roberto Andrade tío Robert con toque está bien no no sé el que es uno es un director que todas sus películas son lentísimas que tiene una una película de Menonitas en Chihuahua famosísima no 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 este es Ama de Escalante Carlos Reigadas Carlos Reigadas tenemos nuestro Carlos Reigadas todo el tiempo es así lentísimo ni ok está bien está tan lenta me cae pasa pedo ok está bien tiene un ritmazo y es cine de género cámara los dejo con eso este para que se la imaginen algún día la podrán ver algún día esperemos y bueno nos vamos porque esto pareció más este queja contra el cine mexicano que comentarios sobre los que no crímenes pero nos hicimos pendejos porque como quedamos muy confusos en muchas cosas Rory dijimos y a mí me da más pena porque yo ya la vi tres veces y sigo sin entender muchas cosas pero es sumamente divertido Rory no la ha visto Rory no ha visto una sola de las películas que hemos puesto aquí como cuando teníamos la hamburguesita no se había cogido una sola vieja es un ciclo es un ciclo es lo que hace Rory no se inmiscuye dice no 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 quiero empaparme es que yo te veo como 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 visor como visor como visor así me ves como visor así como como el de cronocrímenes ok bueno vámonos muchísimas gracias Lalito gracias Lalito que no solamente es un chingón sino que es un gran amigo este y seguramente ya todos este lo conocen y caigan en la ruta de la garnacha porque luego sal saca cosas sumamente deliciosas que es muy cruel ¿no? que ahorita en pandemia creo que no puede salir este viendo ay mira que rico se come en Mazatlán pero pero bueno pero está el programa de la caneta asada con el tío Robert está hemos la comimos antes he hecho varios programas con con Lalo Vier cosa que le agradezco mucho este no que no se ve como se deshace no manches se deshace cada cuando es caneta asada tío Robert la verdad por lo menos una vez a la semana y ahora aceptó venir aquí el programa del tío Robert y alguna vez estuvimos juntos ser humano ¿te acuerdas? ya tiene eso como 14 años que fue este bonito canal lo empezaste de cero ¿no? eso me gustó mucho de cero o sea el primer el primer follower fue el Rorre y de ahí más de 20 mil y de ahí como que valió 22 mil este cámara ex ser humanos cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en no mames que no la has visto ya no ya no te pueden aplicar nomás que no lo has visto los cronocrímenes ya no nunca más cámara ahora